Haremos el tercer vídeo, haremos el sombrero, la escoba y la calabaza. Esta calabaza mide aproximadamente 7 centímetros. Empezamos por el sombrero. Empezamos el sombrero, vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos, unimos con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer aumento en todos los puntos y esa va a ser la primera vuelta, que serían 10 puntos bajos. Es más complicado tejer en color negro. La vuelta 4 haremos un punto bajo, un aumento. Haremos toda la vuelta, un punto bajo, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos. Haremos la vuelta 5 y 6, dos vueltas de 15 puntos bajos. La vuelta 7 haremos dos puntos bajos, 1, 2, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 20 puntos bajos. La vuelta 8 y la vuelta 9 haremos dos vueltas de 20 puntos bajos. Ponemos el marcador y hacemos la vuelta 10. Vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Haremos toda la vuelta, 3 puntos bajos, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 25 puntos bajos. La vuelta 11 haremos los 25 puntos bajos. La vuelta 12 haremos los 30 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 13 haremos los 30 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Haremos toda la vuelta, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 35 puntos bajos. La vuelta 15 haremos los 35 puntos bajos, sin aumentar ni disminuir. La vuelta 16 haremos los 30 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. Haremos toda la vuelta 6 puntos bajos, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. La vuelta 17 haremos los 40 puntos bajos, sin aumentar ni disminuir. La vuelta 18 haremos 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento. Y al final de la vuelta tendremos 45 puntos bajos, la vuelta 19 haremos los 45 puntos bajos. La vuelta 20 haremos 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento. haremos toda la vuelta ocho puntos bajos un aumento al final de la vuelta tendremos 50 puntos bajos la vuelta 21 haremos los 50 puntos bajos la vuelta 22 haremos nueve puntos bajos 1 2 3 7 8 9 un aumento haremos toda la vuelta nueve puntos bajos un aumento al final de la vuelta tendremos 55 puntos bajos la vuelta 23 haremos los 55 puntos bajos la vuelta 24 haremos 10 puntos bajos 1 2 3 8 9 10 un aumento haremos toda la vuelta 10 puntos bajos un aumento al final de la vuelta tendremos 60 puntos bajos la vuelta 25 haremos 11 puntos bajos 1 2 3 9 10 10 11 un aumento tendremos 11 puntos bajos un aumento toda la vuelta al final de la vuelta tendremos 65 puntos bajos la vuelta 26 haremos 12 puntos bajos 1 2 3 9 10 11 11 12 un aumento haremos toda la vuelta 12 puntos bajos un aumento al final de la vuelta tendremos 70 puntos bajos la vuelta 27 haremos 13 puntos bajos 1 2 3 4 4 10 11 11 12 12 y 13 hacemos un aumento al final de la vuelta tendremos 75 puntos bajos la vuelta 28 haremos los 75 puntos bajos la vuelta 29 haremos 14 puntos bajos 1 2 3 4 4 1 2 3 4 10 11 11 12 12 13 14 un aumento la vuelta 29 haremos 40 puntos bajos un aumento toda la vuelta al final de la vuelta tendremos 80 puntos bajos a medida que vayan avanzando van a medir para poder aumentar o disminuir los puntos ya que depende de la cabellera si hacen más ancho o más estrecho en este caso está con 80 puntos bajos y 30 puntos va a entrar a 30 puntos bajos va a entrar a 30 puntos bajos de la vuelta 30 a la vuelta 34 haremos 5 vueltas de 80 puntos bajos ahora vamos a hacer la vuelta 35 ponemos el marcador y vamos a hacer 7 puntos bajos 1 1 2 3 4 5 5 6 7 un aumento hacemos toda la vuelta 7 puntos bajos un aumento al final de la vuelta tendremos 90 puntos bajos 2 2 Bouletas de 90 puntos bajos tenemos 90 puntos bajos hacia el punto 8 puntos bajos 1 2 3 5 6 8 7 8 8 un aumento 8 puntos bajos un aumento en la vuelta el punto tendremos 100 puntos bajos la vuelta 38 haremos 9 puntos bajos 1 2 3 8 9 un aumento haremos toda la vuelta 9 puntos bajos un aumento al final de la vuelta tendremos 110 puntos bajos la vuelta 39 haremos 10 puntos bajos 1 2 3 8 9 y 10 hacemos un aumento haremos toda la vuelta 10 puntos bajos un aumento y tendremos 120 puntos bajos de la vuelta 40 a la vuelta 43 hicimos 4 vueltas de 120 puntos bajos cada vuelta ahora vamos a hacer la vuelta 44 haremos una cadena lo que vamos a hacer es tejer punto cangrejo en vez de tejer hacia adelante vamos a tejer hacia atrás tenemos el broche sacamos unimos son puntos bajos pero en sentido contrario ese es el punto cangrejo y esto sería la última vuelta del sombrero vamos a hacer 76 cadenas para el cinto haremos tres filas de 75 puntos bajos cada fila y lo vamos a coser alrededor en la en la vuelta 7 vamos a coser yo lo voy a coser con hilo delgado y aguja delgada lo bueno es que al hacer con hilo delgado no se nota la costura haremos la hebilla que tiene aquí la cadena de seguro y haremos 28 cadenas 1 2 3 4 5 21 22 23 24 25 26 27 y 28 ahora lo que vamos a hacer es unir con un punto deslizado hacemos una cadena hacemos una cadena y haremos 5 puntos bajos 1 2 3 4 5 donde hicimos el punto 5 hacemos un aumento ahora haremos 9 puntos bajos 3 5 puntos bajos 1 1 2 3 8 9 donde hemos hecho el punto 9 vamos a hacer otro aumento hacemos 5 puntos bajos 1 2 2 4 y 5 donde hemos hecho el punto 5 hacemos un aumento ahora terminamos con 9 puntos bajos 1 2 3 8 4 y 9 y 9 en este punto 9 hacemos un aumento y esta sería la hebilla que lo vamos a poner vamos a hacer la escoba vamos a cortar un palito de 15 centímetros y vamos a hacer con este color la escoba la parte de abajo el hilo igual vamos a cortar de 15 centímetros aquí ya doblamos varios aquí ya doblamos varios ahí entonces lo que vamos a hacer es doblar de la mitad y por el medio vamos a pasarlo el palo más o menos que entre unos 6 centímetros y ahí vamos a amarrar ahí y amarramos y metemos metemos por aquí y apretamos fuerte ahí y esta va a ser nuestra escoba esto lo hacemos un seguro y con hilo de color café oscuro lo que vamos a hacer es envolver para que tenga doble seguro y lo envolvemos muy bien ahí hacemos un nudo giramos y otra vez hacemos otro nudo cortamos cortamos ahora lo que vamos a hacer es igualar así y ya tenemos a nuestra escoba empezamos a hacer la calabaza vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos el punto de seguro ahora haremos 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 aquí unimos con un punto deslizado 5 vamos a hacer en la primera vuelta aumento en todos los puntos pero vamos a tejer en la hebra de atrás desde ahora vamos a tejer en la hebra de atrás desde ahora vamos a tejer en la hebra de atrás ponemos el marcador y haremos la vuelta dos en la vuelta dos vamos a hacer un punto bajo igual seguimos tejiendo en la hebra de atrás un punto bajo un aumento al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos vuelta 3 haremos la vuelta 3 haremos 2 puntos bajos 1 y 2 hacemos un aumento al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos 1 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 17 14 16 15 15 16 15 un aumento haremos toda la vuelta cinco puntos bajos un aumento al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos la vuelta 7 haremos 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 un aumento haremos todo el tejido en la hebra de atrás la vuelta 8 tejeremos igual en la parte de atrás que serían 7 puntos bajos 1 2 3 6 y 7 hacemos un aumento haremos toda la vuelta 7 puntos bajos un aumento al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos haremos la vuelta 9 la vuelta 9 vamos a hacer en la hebra de atrás 8 puntos bajos 1 2 3 6 7 y 8 hacemos un aumento haremos toda la vuelta 8 puntos bajos un aumento al final de la vuelta tendremos 60 puntos bajos de la vuelta 10 a la vuelta 21 haremos 12 vueltas de 60 puntos bajos cada vuelta lo vamos a tejer en la hebra de atrás haremos la vuelta 22 seguimos tejiendo en la hebra de atrás y vamos a hacer 8 puntos bajos 1 2 3 7 8 saltamos directamente al segundo punto y estaríamos disminuyendo como son en la hebra de atrás como son en la hebra de atrás nosotros se pueden tomar las dos hebras de adelante como hacíamos en una disminución normal entonces directamente nos saltamos un punto al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos la vuelta 23 haremos 7 puntos bajos 1 2 3 3 6 6 7 vamos a disminuir que sería saltarnos al siguiente punto y seguimos haciendo 7 puntos bajos una disminución al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos la vuelta 24 haremos 6 puntos bajos en la hebra de atrás 1 2 3 4 5 6 una disminución nos saltamos un punto y seguimos 6 puntos bajos y seguimos 6 puntos bajos una disminución al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos la vuelta 25 haremos 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 hacemos una disminución nos saltamos directamente al segundo punto y haremos 5 puntos bajos y haremos 5 puntos bajos y haremos 5 puntos bajos una disminución al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos la vuelta 26 haremos 4 puntos bajos 1 2 3 4 una disminución nos saltamos un punto haremos 4 puntos bajos una disminución toda la vuelta y tendremos 30 puntos bajos la vuelta 27 haremos 3 puntos bajos 1 2 3 una disminución nos saltamos al siguiente punto al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos rellenamos antes de cerrarlo más no lo vamos a rellenar mucho porque vamos a hacerle esas capas que tiene la calabaza entonces si está muy duro no se va a poder hundir fácilmente la vuelta 28 haremos 2 puntos bajos 1 y 2 hacemos una disminución nos saltamos al siguiente punto al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos la vuelta 29 haremos 1 punto bajo 1 disminución nos saltamos al siguiente punto al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos rellenamos más la vuelta 30 que es la última vuelta haremos disminuciones en todos los puntos dejamos un hilo bastante largo para hacer esto para hacer para hundir ahora con una aguja gruesa vamos a ir de este extremo hasta el otro extremo las hebras que hemos dejado hacia afuera por debajo de ella vamos a pasar y jalamos para poner forma y que y que se hunda ahí entonces insertamos y jalamos así empezamos a formar como vi que no queda muy marcado lo de aquí entonces lo vamos a hacer dos veces y aquí si ya queda mejor nos vamos hasta este otro lado y hacemos lo que hicimos atravesar por los por las hebras que dejamos hacia adelante ahí no importa este hueco después con el tallo lo vamos a tapar entonces hacemos lo que hicimos atravesando las hebras que dejamos ahí y jalamos y nos vamos a este otro lado así se va hundiendo tejimos en la hebra de atrás justamente para hacer el tallo y también hicimos para poder hacer estos surcos atravesando o por debajo de la hebra de adelante ahora empezamos vamos a hacer en la vuelta 5 1 2 3 4 5 en la vuelta 5 vamos a poner ahí vamos a tejer puntos bajos alrededor a la misma vez vamos a asegurar y tejemos en estas hebras que hemos dejado en esta vuelta hicimos puntos bajos en toda la vuelta ahora vamos a hacer la vuelta 2 que sería un punto bajo una disminución haremos esto toda la vuelta un punto bajo una disminución ahora la vuelta 3 vamos a hacer puntos bajos sin aumentar ni disminuir la vuelta 4 haremos disminuciones en todos los puntos nos quedarán 8 puntos bajos disminuimos en todos los puntos en la vuelta 4 ahora antes de seguir avanzando lo que vamos a hacer es rellenar un poco haremos 5 vueltas de 8 puntos bajos y terminamos con un punto deslizado dejamos una pequeña hebra para poder esconder haremos 25 cadenas hacemos la cadena de seguro y hacemos 25 cadenas 1 2 3 4 5 6 21 22 23 24 25 aquí tenemos los 25 vamos a hacer aumento en todos los en quedan todas las cadenas de puntos bajos este es el resultado de la calabaza y este es el adorno que lo pusimos gracias por ver mis vídeos nos vemos en el próximo vídeo